Es un fuerte compromiso de nuestra provincia, no solamente por su historia deportiva, sino también por su capacidad organizativa. Nos ha tocado, junto al Intendente de Rosario, llevar toda la parte organizativa, culminar las infraestructuras de lo que han sido los Juegos de la Juventud. Y esa decisión había sido tomada, impulsada en gobiernos anteriores, tanto municipal como de la provincia. Y llevamos adelante esa realización de la mejor forma, asumiendo plenamente un compromiso institucional y mucho más cuando se trata de un compromiso que la provincia, que la Argentina, asumen internacionalmente. La primera medalla olímpica que tuvo la Argentina la consigue un santafesino, un rosarino, Luis Alberto Brunetto. Salto triple, allí consiguió en París en 1924, donde Argentina participa por primera vez, después de haberse integrado y fundado el Comité Olímpico Argentino en 1923. La organización que preside Mario está cumpliendo este año sus 100 años. París es el primer evento donde participamos como delegación olímpica, y allí la primera medalla, una medalla de plata, la consigue un santafesino. Y después, en 1932, en Los Ángeles, otro rosarino, gana la medalla de oro, la primer medalla de oro para la Argentina, en una maratón. Juan Carlos Zavala, nacido en Rosario. Desde esa historia hasta este presente que todos conocen y del que no hay que hablar, hay participación en cada uno de los juegos, hay motivación que los juegos nos van dejando, y es lo que honestamente queremos desde nuestra provincia poder transmitir y llegar. A estas tres ciudades, a toda la provincia de Santa Fe, todas las ciudades tienen la expectativa de ser parte y tendrá en nuestra inteligencia, porque en la solidaridad y en el deseo, es que precisamente la provincia entera viva, disfrute y pueda fundamentalmente ser receptora de ese legado que queremos que quede en el 2026.